¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al Hospital Universitario de San Juan de Alicante. Por si no lo sabíais, en el Hospital de San Juan los equipos médicos sanitarios curaron a importantes superhéroes y algunas mascotas que luego se quedaron con nosotros. Os vamos a contar una historia que ocurrió en esta sala del hospital. Lupi, una ranita que vive con nosotros en el hospital, nos contó que no veía muy bien. El oftalmólogo, después de realizarle varias pruebas, le dijo... ¡Hola Lupi! No te preocupes, con nuestra ayuda pronto vas a mejorar. También le explicó que para que pudiera ver muy bien, tendrían que colocarle un parche en el ojo durante un tiempo. Lupi, muy preocupada, pensó que no podría jugar y tal vez sus compañeros en el cole la verían algo rara. Preguntó sobre sus dudas. Le dijeron que con el parche podría hacer muchísimas actividades, como por ejemplo... jugar al baloncesto, jugar al fútbol, podía bailar y hacer todo lo que quisiera. Lupi hizo caso a las recomendaciones del equipo médico y cuando pasó un tiempo, consiguió ver todo perfectamente y ya no tuvo más problemas porque logró leer y escribir muy bien. Entonces, ¿sabéis qué descubrió Lupi? Pues que el parche curó su ojo y que los besos, abrazos y el cariño de todo el personal eran mágicos, porque enseguida se mejoró. Así que, para que pronto te mejores, te enviamos nuestra magia a través de nuestros besos y ánimos energéticos. Hola a todos, un año más, estamos celebrando el Día del Niño Hospitalizado y confiamos en que lo paséis lo mejor posible y vamos a intentar trataros súper bien, porque sois geniales. Un beso a todos. Hola chicos, desde el Servicio de Pediatría os mandamos un fuerte abrazo a todos los niños que estáis hospitalizados. Haremos que vuestra estancia en el hospital sea la más llevadera posible, para que pronto podáis volver a vuestras casas. Os mandamos un millón de besos. El Día del Niño Hospitalizado, porque enviamos muchos besos. ¡Vamos! 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 Hola, buenas noches a todos. Queríamos enviar este mensaje con muchos besos, muchos, muchos besos para los niños hospitalizados en su día. Besos, muchos besos, muchos, muchos besos. ¡Feliz día del niño hospitalizado! Desde Informática os enviamos millones de gigas de amor. ¡Mucha, fuerza! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! Desde la Segunda Norte os queremos mandar un besito muy 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 grande a los niños y niñas hospitalizados. Gracias por ver el video.